¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios MB, vuestro canal y he grabado este vídeo 35 veces y no me sale haciéndolo súper técnico de manera que lo vamos a hacer a estilo Acuarios MB ¿El punto dulce o cómo regular un skimmer? Vale, es súper fácil, llamamos punto dulce en la acuariofilia marina cuando tenemos un skimmer a el punto en el cual las burbujitas que genera nuestro skimmer para sacar la suciedad hacia afuera no llegan a desbordar y llenarnos la copa del skimmer de agua por tanto con el punto dulce bien correcto estamos consiguiendo que nuestro skimmer trabaje en un rendimiento óptimo ¿Cómo vamos a conseguir el punto dulce? Fácil, cuando nos compramos un skimmer, sea de mochila, sea de interior de acuario o bien sea de Sun primeramente vamos a partir de la base de las especificaciones tanto de altura como de regulación que nos dice cada fabricante una vez que hayamos hecho eso tendremos en cuenta que si el skimmer es nuevo le tenemos que dar 4 o 5 días de adaptación hasta que la espuma vaya conjugando bien con el agua y con la salinidad de nuestro acuario y una vez hayan transcurrido 4 o 5 días es cuando vamos a intentar conseguirlo el punto dulce lo tenemos que situar siempre en la parte baja del cono de la copa del skimmer ¿Por qué? porque puede ser que nosotros cojamos y digamos leche, he dejado el nivel de agua jugando con la entrada de agua y con la salida tan bajo que las espumas, las espumas digo yo, las burbujas no van a ser capaces de llegar afuera y sacar la suciedad hacia afuera pero nos equivocamos porque si por ejemplo tenemos el acuario marino recién montado no va a haber suciedad que sacar y por tanto el skimmer no va a subir las burbujitas para arriba luego también tenemos que tener en cuenta que un skimmer cuanto más espumea es por la noche que es cuando las bacterias desnutrificantes se encargan de darle caña a la carga biológica que tenemos en el acuario y por tanto darle más trabajo al skimmer entendido todo esto y explicado lo que es el punto dulce vuelvo a recalcar y reiterar de que lo vamos a situar en la parte baja del cono de la copa y a partir de ahí vamos a ver que las burbujas poco a poco van a ir subiendo van a ir desbordando toda la suciedad a la copa de nuestro skimmer y vamos a conseguir un espumado óptimo para saber que estamos consiguiendo un espumado óptimo nos lo va a decir el color del agua que en este caso debe de ser como el café solo cuando estamos sacando el agua negro como el tizón quiere decir que estamos limpiando de maravilla el acuario a partir de ahí nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer que queremos que saque un poquito más de suciedad lo regulamos para que se quede el punto dulce un poquito más alto y ese agua nos lo sacará más amarillento y la espuma nos la sacará más humedad pero bueno ya sabemos que para mantener los parámetros ideales la espuma cuanto más seca mejor y si por ejemplo queremos tenerlos bien bajitos la espuma debe ser bastante más humedad es así de fácil encontrar el punto dulce no sé por qué no hay ningún vídeo en internet que lo explique de una manera tan fácil pero es tan fácil como lo que hemos hablado aquí es la capacidad que tenemos nosotros para encontrar el punto en el cual las burbujas son capaces de subir por la copa para sacar la suciedad sin que el agua nos lo llegue a desbordar y nada más amigos ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre las contesto a todos concretamente hablando de este tema que sé que os va a dar algún que otro dolor de cabeza y por mi parte poco más de eso que paséis buena tarde amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!